Recemos juntos la oración más antigua dirigida a la Virgen. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien líbranos de todo peligro. Oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. La devoción a la Virgen María puede ser encontrada en la Iglesia Primitiva. Así que en nuestros momentos de necesidad recurramos con confianza a la maternal intercesión de la Virgen, la Madre de nuestro Salvador Jesucristo. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir con tus seres queridos este video. La oración es el arma más poderosa de un cristiano.